¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Ve aquí! ¡Oye! ¡Ya está lo nuevo! ¡Mirazo! ¡Mafito! ¡Soy alto! ¡Mafito! ¡Mafito! ¡Soy máfito! ¡Soy máfito! ¡Soy máfito! ¡Alecito para el galito! ¡La cabeza del marito! ¿Allí se les va a botar Chinese company? ¡G spitefully! ¡Soy máfito! ¡Webánàngfira! ¡G opinibular! ¡Soy máfito! ¡Incuentro al final, mía ça ! Mira la escalera ¡Soy máfiro la rovysa! ¡Vamos a la calle! ¡Que la lumba se ponga afuera! ¡Táiga un cielo, un tipo de alegría! ¡Que estos buracos a ver! ¡Vamos a la calle! ¡Que la lumba se ponga afuera! ¡Táiga un cielo, un tipo de alegría! ¡Que esto no las sabía! ¡Táiga un cielo, un tipo de alegría! ¡Vamos a la calle! ¡Que la lumba se ponga afuera! ¡Vamos a la calle! ¡Que la lumba se ponga afuera! ¡Oye! ¡Se tomó la fiesta! ¡Que es un diario! ¡Que se va! Para todo el mundo que se sienta a ver En el mundo que tenemos Y nos vemos en el mundo